Muchas gracias, compañero del control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital. Me acompaña el coronel Macoto, el comandante de Fusina, y también el comisionado general Mendoza, su comandante de Fusina. Coronel, sobre esta situación que ha pasado ayer en el centro penal de Támara, la fuga de seis reos de libertad, ¿cómo está el procedimiento, el trabajo de recaptura para estas seis personas? Bien, muchas gracias, muy feliz día, gracias a la oportunidad que tenemos de podernos dirigir al pueblo hondureño. En efecto, a raíz de esa situación que se generó en el centro penitenciario de Támara, pues se han estado desarrollando diferentes actividades y operaciones, y con una alerta nacional para poder recapturar a estas personas que se fugaron de este centro penitenciario. Y esto pues siempre tenemos claro que el delincuente siempre está buscando un diseño, una forma de evadir la justicia, y en este caso pues eso es lo que se ha generado en Támara. Ahora, ¿ya hay informes cómo se pudieron haber fugado estas seis personas? Sí, preliminarmente nosotros tenemos conocimiento de que estas personas lograron aprovecharse de situaciones que se dan rutinariamente en este centro penitenciario, haciéndose pasar por, utilizando vestimenta que normalmente utilizan los de preliberación, y es así como ellos lograron pues confundir y burlar los sistemas de control. ¿Ya más o menos se tiene la ubicación de estas personas? En eso se está trabajando, a nivel nacional hay una alerta para poder recapturar a estas personas, y en ese sentido pues se está trabajando todos los organismos y operadores de justicia. Gracias, Coronel Macoto. Comisionado, en el marco de la operación Morazón 2, también ayer hubo una ubicación de varias manzanas donde supuestamente hay sembrado droga. ¿Qué informes tienen ustedes, cómo es esta operación ahí en el sector de Iriona? Bueno, la verdad es que los equipos de inteligencia están trabajando día con día para alimentar a los equipos de reacción, y es así como, de acuerdo a una información que se consiguió, están desplazados un fuerte grupo de hombres y mujeres que están en la zona para ubicar en el terreno, efectivamente, primero la verificación de la información y posteriormente a llevar a cabo la actividad de comiso. El trabajo es consistente, fuerte y día con día se están llevando a cabo operaciones de este tipo, ya que desafortunadamente en algunos lugares de nuestro país han dejado de cosechar ya frijoles y maíz y están cambiando por sembrar droga, que al final lo que les trae son perjuicios y la pérdida de la libertad. Se dice que funcionaba un mini laboratorio ahí para procesar la droga. La verdad es que eso se está verificando, no podemos certificar la veracidad de la información hasta que ya los especialistas puedan determinar de forma fehaciente que efectivamente se trataba de eso. ¿Has detenido? Hasta este momento no tenemos información de personas detenidas, pero sí hay un proceso de búsqueda y de verificación de la información. Muchísimas gracias al comisionado general César Augusto Mendoza, igual que al comandante de Fusina, el coronel Macoto. ¿Cuántos informes, compañeros? Retornamos con ustedes.